Tenemos que votar el otro muro, aquel que no sepa... Cuando le digan que Santo Guardiola recuperó las Islas de la Bahía. ¿Recuerda el tratado Clayton Bulwer? Nuestra historia, ya lo sabemos perfectamente, está llena de mentiras y medias verdades. Por eso es siempre útil cotejar, leer, dudar. Hoy quiero compartirles unos datos que me hallé en un libro de Don Gregorio Seltzer, Cronología de las Intervenciones Extranjeras en América Latina. El descubrimiento del oro en California en 1848 había puesto de manifiesto el interés en la construcción de un canal en Centroamérica, transformando una cuestión de simple conveniencia en un asunto de primera necesidad. La presencia inglesa en la costa atlántica se convirtió entonces en un grave peligro para Estados Unidos, por lo que decidió tomar la iniciativa en 1849 y empezar a negociar con las autoridades nicaragüenses lo relativo a la construcción del canal que comunicaría el Caribe con el Pacífico y facilitaría las relaciones comerciales. A pesar de que el intento fracasó, las protestas británicas no se hicieron esperar. Por ello, en aras de evitar tensiones con el gobierno inglés y tomando en consideración que la comunicación de los dos océanos era un asunto comercial de relevancia mundial y que los dos países que tenían mayor interés en él eran sin duda Gran Bretaña y Estados Unidos, el 19 de abril de 1850, el ministro inglés en Washington, Henry Lytton Bulwer, y el secretario de Estado, John M. Clayton, firmaron un tratado que consistía en conciliar los intereses británicos y norteamericanos en América Central. El tratado Clayton-Bullwer restringía las ambiciones territoriales de las dos potencias y evitaba el control exclusivo del futuro canal, pero dejaba por fuera a Belice. No obstante, la expansión inglesa en el Istmo Centroamericano continuó. Debido a la imposibilidad de llegar a acuerdos por la vía de la negociación diplomática, en julio de 1854, el puerto de Greytown, en San Juan del Norte, Nicaragua, fue bombardeado y destruido por un barco de guerra norteamericano, constituyendo este el primer enfrentamiento armado entre las tropas inglesas y las estadounidenses. Tras esto, Washington y Londres pactaron un acuerdo, mediante el cual Inglaterra se comprometió a retirar sus tropas de Nicaragua y a evacuar las islas de Honduras. A cambio, Estados Unidos aceptó excluir a Belice de lo estipulado en el tratado Clayton-Bullwer y admitió que ese asentamiento de cortadores de madera, o sea Belice, se mantuviera bajo el dominio británico. Aunque algunos gobiernos lo seguían considerando como un modelo a seguir, el país del norte empezó a ser visto como una amenaza, lo cual se hizo mucho más evidente en las repúblicas latinoamericanas, en que la anarquía conllevó una situación de mayor vulnerabilidad frente a las interferencias externas. Tal fue el caso de lo sucedido en el Istmo Centroamericano en 1855 con la presencia de los filibusteros norteamericanos en Nicaragua bajo el mando de William Walker. Frente al peligro estadounidense, los gobiernos centroamericanos optaron por pedir protección tanto a Francia como a Gran Bretaña, lo cual incrementó el temor de Estados Unidos de que Inglaterra pudiera fortalecer su influencia en la zona. Por ello, el gobierno de Washington demandó el retiro británico de la Mosquitia, de las Islas de la Bahía y, por supuesto, de Belice. Espero que de ahora en adelante, cuando nos digan que gracias a Don Santo Guardiola Honduras recuperó las Islas de la Bahía, lo pensemos dos veces. Están todos invitados a visitar mi página de YouTube. Un Minuto con Honduras, y porque de todo esto saldremos adelante. Con Honduras en el corazón ahora, usted también lo sabe.